El mar de los sueños equivocados de Fernando Toledo, capítulo 5. Hay alguien allí. Apolo salió del centro comercial y comenzó a recorrer las calles vacías sin rumbo fijo. El sol seguía en lo alto, pero una niebla apenas perceptible oscurecía los bordes de las cosas. El silencio seguía allí también, y era como otra niebla más penetrante, más temible. Caminó varias calles, crució semáforos en rojo, en amarillo y bien verde. Entró a una tienda de regalos y soltó varios globos llenos de hidrógeno, que se perdieron por el cielo difuminado. Uno de ellos, sin embargo, se atascó en el toldo de afuera, así que Apolo lo atrapó y se lo llevó a pasear. Con el globo en la mano, entró en un banco que abrió sus puertas automáticas cuando cruzó el umbral. Las sillas, los carteles, las cajas de atención, los escritorios, le parecieron la concentración del aburrimiento, así que decidió salir de ahí. Antes de hacerlo, vio que el globo activaba la puerta antes de que él llegara a cruzarla. Y se le ocurrió una travesura. Lo ató en una de las sillas justo en el punto en que al flotar se abría la puerta. Así que el globo amarillo salía al aire exterior y la puerta se cerraba. Pero de inmediato, el aire exterior lo empujaba de nuevo hacia adentro, por lo que el globo volvía a activar la puerta e ingresaba hasta la altura de la silla cuando el sensor se activaba otra vez y el vaivén volvía a empezar. Satisfecho con la ocurrencia, Apolo aprovechó el momento en que las hojas se abrían y salió del edificio. Reemprendió la caminata y llegó un café del que salía un aroma exquisito. Encontró unas galletas sobre las mesas y se guardó varios sobres de azúcar en el bolsillo. Abrió uno de ellos y se echó a comer todo el contenido dentro de la boca para saborear el dulzor de golpe. Luego salió y decidió ir directamente por la calle, para observar mejor la inmensa ciudad abandonada por la que caminaba sin saber bien aún qué estaba sucediendo. Que debía ser donde debía de buscar a los demás. Siguió por el centro de la ancha avenida y llegó hasta un pequeño parque donde se detuvo para pensar. Un viento leve movía las hamacas, pero sin hacer ruido. Tanta quietud indicaba que si en algún lugar estaban sus padres, su hermana y el resto de las personas de la ciudad, era lejos de allí. Pensó en seguir caminando y en ese momento algo perturbó el silencio dominante. Era un golpeteo suave, como el de un tambor sin ritmo. Apolo Niro caminó hasta el cruce de dos calles para escuchar mejor, para saber si descubría el origen de ese sonido, pero el tambor cesó. Apolo pensó en todo lo que pasaba, lo estaba inquietando demasiado y decidió regresar a casa. Pero cuando empezó a volver por donde había venido, el sonido ya más claro volvió a oírse. Esto lo asustó. Paró y el tambor se detuvo. Caminó despacio y otra vez, casi a su misma velocidad. El parche sonó. Apuró el paso y vio una parada de ómnibus donde se resguardó. Al mismo tiempo, se cayó el golpeteo. Eso fue demasiado para él y empezó a correr. Al llegar a la esquina, notó que un aníbulo invadía las calles. Tan densa era que Apolo intentó avanzar y pronto no supo si pisaba calle o la vereda. Mientras tanto, el ruido apagado del tambor parecía estar llegando hacia la esquina por la que acababa de doblar. Atrapado, decidió volver atrás y descubrir al fin qué era ese golpeteo. Llegó a la esquina y antes de doblar, pegó la espalda contra la pared. Con un movimiento rápido, se asomó y descubrió que el ritmo irregular que había escuchado no provenía del tambor. Era el globo amarillo, el mismo que él había dejado juguetear en la puerta automática del banco, golpeaba contra la pared de la parada del ómnibus y algo lo mantenía atrapado desde abajo. ¿Cómo habrá llegado el globo hasta allí? Se preguntó Apolo en voz alta cuando lo vio rebotar una y otra vez. Pero esa duda dio un paso a otra cuando el globo empezó a moverse con rapidez hacia la calle. La parada de ómnibus le tapaba la visión y no veía cómo hacía para mantenerse cerca del suelo y no volarse. Apolo decidió acercarse. Quizás algún trozo de alambre se había enredado en la cuerda del globo y el viento llevaba a ambos objetos de aquí para allá. Cuando llegó a la pared del refugio, el globo se escabulló hacia la otra punta y se perdió de vista a través de los cristales de la pared. El globo podría verlo hacia el otro lado, así que se volvió para atroparlo una vez, pero el globo consiguió escaparse, como si supiera que él quería apresarlo. El chico se sintió burlado, corrió por el frente de la parada y justo cuando estaba por hacerlo por la punta de los dedos, el globo se perdió por atrás y evitó de nuevo a su cazador. Por un momento el globo pareció haber desaparecido, pero cuando miró hacia arriba, vio dónde estaba, sobre el techo de la parada de ómnibus. A esa altura, Apolo Niro tenía demasiadas dudas sobre lo que estaba sucediendo como para soportar una más. Por eso, decidió atacar por sorpresa. Puso un pie sobre el asiento, tomó con las manos el borde del techo y se impulsó hacia arriba. Y entonces dio un grito delante de él, con la tira del globo aferrada entre los dientes, un extraño animal acusó también la sorpresa y con un susto parecido al suyo. Bajó veloz del techo para quedar escondido bajo el asiento. El globo amarillo ahora sí tomaba vuelo por el cielo impasible lentamente. Apolo se agachó y vio unos ojos que lo miraban con la misma curiosidad y sorpresa con la que él lo observaba. Era un pequeño animal, alargado y peludo, cuyo largo hocico se adelantaba bastante de su cabeza. Tenía el vientre contra el suelo, pero sus patas eran cortas. Así que no hacía demasiado esfuerzo para esconderse. Por detrás, una cola rayas, igual de larga que todo su cuerpo, se movía juguetona. Apolo Niro vio algo familiar en esa forma. ¿Qué animal era? Su cerebro pareció crujir para recordar dónde había visto algo así. Hasta que lo recordó. Un coatí. Poco antes de caer en el desgraciado sueño a la luz del día, había estado mirando en la TV un programa documental sobre estos animalitos. No había duda, era uno de los que vio trepar con agilidad los árboles, comer huevos de los nidos más altos y estirar su hocico para tomar agua del río. También los había visto juguetear como una tranquila mascota y había oído que, criado entre humanos, el coatí era muy amigable. De cuclillas, como estaba, estiró su brazo y lo llamó como pudo. Coatí, coatí. El animal miró a los dos lados primeros y luego dio unos pasos hacia adelante. Apolo estiró la mano y el peludo bichito retrocedió. Alerta. Entonces el chico recordó que tenía una sabrosa carga en los bolsillos, los sobres de azúcar que había sustraído un rato antes de aquel bar. Así que sacó uno de los paquetitos, lo rompió con los dientes y volcó todo el contenido junto a uno de sus pies. Azúcar para el coatí, gritó, llamando con el gesto de nuevo al animal, que ya no dudó más y se arrimó a lamer la deliciosa montaña blanca. Al ver que se animaba a pararse justo a su lado, probó con acariciarle el lomo y el animal se lo permitió como si fuera un gesto de todos los días. De hecho, lo era. En una de sus patas, el coatí llevaba un aro de plástico con un cartel que tenía de un lado el nombre de la tienda de mascotas de Shopping Ciudad, de donde parecía haberse escapado. Del otro lado había una palabra repetida, Nasua Nasua. En ese momento la niebla llegó hasta ellos y Apolo recordó la sensación de cuando quiso atravesarla, así que decidió huir de ella rumbo al pequeño parque. El coatí lo siguió. Al llegar al lugar abierto, Apolo descubrió que eso que empeñaba el aire y avanzaba sobre ellos no era un vapor más, porque todo lo que tocaba se disolvía como si fuese un ácido poderoso. Así que miró hacia el único lugar donde la niebla no había llegado y decidió caminar hacia allá. Cuando empezó a andar, escuchó el coatí detrás de él y se volvió. El coatí frenó y lo miró curioso. Apolo Niro siguió caminando y otra vez más el coatí mitó sus pasos hasta alcanzarlo. El chico se agachó para acariciarlo con la niebla atrás le daba tranquilidad tener por fin una compañía. Miró otra vez al cartel prendido de la pata trasera y se puso de pie y le dijo sigamos caminando, Nasua. Y así bajaron la calle, sin saber con qué destino, mientras la bruma caía tras ellos y carcomía lentamente la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.